El servicio es deficiente y caro. Así se expresa el miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, diputado Agustín Jarkín Anaya, con respecto al servicio brindado por las compañías telefónicas de Nicaragua. Por ello se propone una reforma a la Ley 200, Ley de Telecomunicaciones, con el fin de garantizar un sistema eficaz. A los usuarios les resulta más costoso llamar a celulares o teléfonos móviles de otras compañías. Y eso se debe cambiar. Las empresas cobran de una forma grande, exagerada, por este servicio. La nueva ley estaría orientando en este sentido de manera que se abre la conectividad de forma tal que no se sacrifique ni se grave al usuario por permitir que usuario de una red llamen a usuario de otra red. La idea también es que las prestadoras del servicio puedan operar con la misma red para que todos los móviles, independientemente de la compañía, tengan la misma cobertura. Actualmente es imposible, porque la ley no lo facilita, que un dueño de red lo facilite para que otro operador de servicio compita y pueda dar lo más económico. La ley va a permitirlo, por supuesto, pagando un canon de peaje o renta de la torre. Para ello, la otra empresa tendrá que pagar por el uso de la red a aquella compañía. Telefónica Claro está anuente a cumplir si el Poder Legislativo aprueba el proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. Siempre hemos sido y vamos a ser respetuosos de la ley sin ninguna duda. Realmente nosotros sabemos que estamos en un sector regulado y sobre esa base nosotros hemos apostado por invertir en Nicaragua. Pero esta ley debe respetar las reglas del juego establecida en la legislación y referida, entre otras cosas, a la libertad de empresa. Si respeten las reglas del juego sobre las cuales se han generado todas estas inversiones, nosotros definitivamente vamos a seguir con ese compromiso y vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Otra medida que implicaría el cambio en la ley es que el que quiera cambiarse de empresa podrá hacerlo sin necesidad de modificar su número anterior. Luis Carlos Pérez, 11 Noticias.